La nueva generación de la consola de Microsoft, la Xbox One, estará disponible a partir del próximo mes de noviembre por 499€. La nueva Xbox One saldrá a la venta en 21 mercados según ha confirmado la compañía durante la keynote de este lunes en la Feria 3 que se celebra esta semana en Los Ángeles. Microsoft presentaba al mundo su nueva Xbox One el pasado 21 de mayo dando mayor protagonismo durante la presentación al hardware que a los propios juegos. Se trata de una nueva generación de consolas en la que el entretenimiento y los videojuegos se unen en un mismo sistema convirtiéndose en un centro de una nueva generación de entretenimiento en el salón. La nueva Xbox One se sitúa en el centro de todos los juegos, televisión, películas, música, deportes y Skype. Sin embargo desde Microsoft han esperado hasta la feria del E3 para desvelar nuevos detalles de Xbox One. Según confirma Microsoft, su nueva generación de consola llegará a 21 mercados el próximo mes de noviembre por 499€. Microsoft ha presentado una integración más ambiciosa y profunda de Smart Glass tanto para controlar el sistema operativo de la consola como para jugar con los videojuegos. La consola también estará pensada para compartir contenidos. Con Upload de estudio podremos editar gameplays y subirlos a internet. Pero uno de los puntos fuertes de esta consola, al menos durante su lanzamiento será un increíble catálogo de juegos, catálogo muy superior al de la Playstation 4 y por eso Microsoft durante la presentación dejó claro el increíble catálogo de lanzamientos que va a tener la consola y el impresionante salto técnico que se va a producir. Todos los títulos avanzaron en enorme evolución en todos los sentidos, tamaño de los escenarios, número de personajes, calidad, cantidad de efectos, novedades y avances que serán muy necesarios para demostrar el por qué los usuarios deberán gastarse los 100€ más que cuesta la consola de Microsoft con respecto a la Playstation 4 de Sony.